y ganó bien ganó bien el gallo estrada justo vencedor el mexicano llevándose la trilogía que les pareció la pelea a mí me gustó me agradó y que venga la cuarta después de esta tercera pelea me he quedado con las ganas y me parece que es necesario que venga la cuarta si estos dos guerreros nos siguen regalando combates como los primeros tres que venga la cuarta y que venga la quinta bienvenido pero yo les voy a decir una cosa justo ganador el gallo estrada justo ganador no hubo ni empate ni mereció llevarse el triunfo román el chocolatito gonzález al principio vimos a un chocolatito un tanto lento un chocolatito muy precavido sin tirar la cantidad de golpes que nos tiene acostumbrado pero a medida que fueron pasando los asaltos fue levantando sacando de donde no había aparentemente donde no había porque después de los seis primeros asaltos yo tuve mis dudas pensé que el chocolatito no estaba listo para aguantar 12 asaltos al gallo que no había llegado en su mejor momento pero chocolatito cerró fuerte es más ganó la segunda mitad de la pelea un combate de dos partes donde la primera mitad el ganador fue el gallo y en la segunda el ganador fue el chocolatito pero el gallo estrada cerró muy fuerte cerró fuerte los asaltos y eso es muy importante y usted lo sabe porque le llena las pupilas a los jueces si un juez tiene algún tipo de duda a quien se lo da cuando usted cierra los asaltos como lo hizo el gallo usted va a recibir mucho beneficio de parte de los jueces y también en el 12 asaltos cerró muy pero muy fuerte esas fueron partes importantes en la victoria del gallo de la manera que cerró los asaltos y de la manera que culminó en el asalto número 12 justo ganador un juez lo vio empate y los otros dos jueces vieron ganar al al mexicano al gallo y yo me quedo con eso cerrado si fue cerrado pero el gallo ganó y ganó bien y yo les decía que bienvenida a la trilogía oiga en un día donde vimos otra trilogía entre tyson fury y el señor chisora para el olvido horrible pelea innecesaria entonces cuando vemos esto y una vez más queda demostrado que cuando en el boxeo se hacen las cosas bien cuando tú enfrentas a dos estelares lo disfrutamos mucho como ocurrió este sábado porque el gallo estrada de román el chocolatito gonzález la realidad es esa cada vez que han subido al cuadrilátero nos regalan no es una pérdida ni de tiempo ni de dinero esos que acudieron a la arena esos que que pagaron por ver la pelea se fueron satisfechos al menos yo me fui satisfecho al menos yo quiero ver una cuarta y me gustaría que usted me diga me gustaría que usted me diga si estás listo para la cuarta pelea yo digo que sí y me gustaría que usted me respondiera también la pregunta del momento justo ganador el gallo mereció esta pelea terminar con un empate o usted vio ganar al chocolatito yo vi al gallo llevándose la victoria y llevándose la bien aquí no se puede hablar de robo no el ganador le levantaron el brazo al que lo mereció y fue el mexicano así que pero yo no pienso tener la verdad absoluta ustedes saben que no es mi objetivo y por eso me gustaría leerlos a todos me gustaría atenderlos a todos chocolatito al principio lo vi hasta un tanto no sé la impresión que me llevé pasado de peso en el primer asalto apenas tiró un asalto de estudio estoy seguro que cuando chocolatito se siente a ver la pelea dirá estuve muy pasivo en la primera mitad de este combate y eso me costó no se re de la mejor manera los asaltos y en el 12 en ese asalto de campeonato el gallo estrada me superó el gallo estrada fue mejor que les pareció la puntuación de los jueces ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos pero antes quiero invitarlos a todos a que sigan el canal y ya que sigan la página sí porque estamos en simultáneo en los dos sitios en el café deportivo de veto en youtube y en facebook suscríbase active la campana si usted está en youtube siga la página en facebook dele un like y comparta 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 porque estamos creando aquí una familia muy sabrosa una familia deportiva que me encanta justo ganador el gallo estrada y quiero que venga la cuarta y usted ahora los voy a leer a todos los voy a atender a todos no se me vaya muy lejos regresamos en cualquier momento yo y Gracias por ver el video.